Mi nombre es Luis Eduardo Valencia Agudero Soy el coordenado de la institución Fe Alegria de la Cima, Medellín, Colombia En este momento, voy a estar en el momento de la institución de las instituciones Acabo de terminar el interrumpio con una la consulta Dentro de los compromisos para este año Tengo como objeto y como objeto Tengo de mejorar, transformar y construir En la práctica de habla a partir de nuestros profesores El proceso de desarrollar los beneficios Aprendizaje de la Cima En la vida, en la vida En la vida, en la vida Muchas gracias